... Y de repente hemos descubierto que María Luisa Merlos ha hecho Twitter hace poquito. Acabo de hacer Twitter hace una hora, fíjate. Has llegado, has caído en las redes técnicas. He caído en las redes, pero es que a mí me gustan mucho los aparatos, ¿eh? Es que soy aparatel a tope, tengo cinco móviles, tengo cuatro ordenadores, o sea, es que me gusta mucho y me han gustado de siempre, además. Bueno, pues entonces la reina Leonor de Aquitania ya tiene Twitter. Ya tiene Twitter. Dos grandes damas, pero además una precursora del siglo XII del humanismo, del humanismo cultural y personal. ¿Por qué Leonor de Aquitania es actual? ¿Por qué podemos aprender de este personaje en el siglo XXI? Pues podemos aprender todo lo que era el arte para ella, todo lo que era el feminismo para ella. Es una precursora, desde luego. Es una precursora del amor cortés, además, porque en aquella época cogían a las señoras, las hacían un hijo y adiós. Pero el amor cortés lo inventó ella con su hija María, reina de Francia. Escribieron un libro que tiene 31 capítulos sobre cómo un hombre tiene que conquistar a una mujer. O sea, fíjate si era puñetera, porque era puñetera. La señora era muy rebelde, pero también muy sensible, porque, claro, el arte le interesaba mucho y cuando te gusta el arte eres sensible. Entonces, todos los actores, las actrices, habéis dicho que a los personajes no se les debe juzgar, sino comprender dentro de su contexto. Yo te he oído decir hace escasos minutos que tú a los personajes los sometes al diván del psiquiatra o del psicólogo y les preguntas por qué. ¿Cuáles son esos por qués de Leonor de Aquitania que tú le has hecho? ¿Has contestado todas esas preguntas cuando uno se mete en un proyecto clásico, pero tan moderno? ¿Tú has contestado todas esas preguntas que querías decir? No, totalmente a las preguntas. El por qué de pronto es así, como es de moderna, Leonor de Aquitania. Yo le pregunto, ¿y a ti por qué? ¿Por qué eres tan liberal y por qué eres así si te has criado en una familia absolutamente religiosa? Es un problema de ella, que a lo mejor es que era una marciana, porque realmente criada en Aquitania con una familia, la mar de religiosa, de estar todo el día. O sea, ella, sus tutores fueron unos obispos maravillosos, pero en el momento que ella se siente, en el momento que va a las cruzadas y descubre que es una mentira las cruzadas y que es todo para conseguir la riqueza, la ambición, el poder. Es cuando te das cuenta de lo actual que está, porque es que no ha cambiado el mundo nada. Ni ella consiguió cambiarlo. Tú, durante toda tu carrera, estás acostumbrada a personajes muy divertidos y otros de una carga emocional, de una carga de intensidad grande, como es este personaje, donde aparece desnudo, o desnuda en este caso, en su absoluta soledad, a pesar de que esté rodeada de personajes que vamos quizás a reconocer. Es de estos personajes que uno llega a casa, como diría el juguente gran Juan Echano, y se mira al espejo y dice, ey, ey, que sigo siendo yo, es de estos personajes que cuesta desprenderse. Cuesta desprenderse de ella, pero yo he aprendido a dejar el personaje en el camerino porque si no me volvería loca. Con todo lo que llevo hecho en esta vida, yo salgo de los teatros, vamos, a unas velocidades enormes y ahí la dejo sentada a Leonor, porque si Leonor se viniera conmigo a la calle, yo lo pasaría muy mal. Que Leonor, aparte de toda su rebeldía y lo tremenda que era, y cómo gobernaba, porque gobernó ella mucho, Inglaterra la gobernó ella durante el tiempo de Ricardo Corazón de León, que se pasaba la vida en las cruzadas y no gobernaba, pues a pesar de todo era muy sensible y sufría muchísimo. Precisamente durante toda tu carrera has creado personajes basados en la más absoluta ficción y personajes reales. En este caso estamos hablando de un personaje histórico, que evidentemente no tenemos soporte videográfico, pero sí tenemos soporte gráfico y soporte escrito de cómo era Leonor de Aquitania. En este caso nos queremos hacer un guiño al gran Miguel de Unamuno y su novela Niebla, que el personaje se enfrentaba al autor. ¿Te imaginas que por un momento el personaje Leonor de Aquitania se enfrentara a tu construcción, a tu Leonor de Aquitania, a ti misma, qué crees que te diría en un momento como este? Me diría de todo posiblemente, porque yo creo que a Leonor de Aquitania se le ha inventado muchas cosas que a lo mejor no las sentía ni las tenía, pero que yo a base de leer y de leer sobre ella, lo que han contado me las he creído, pero a lo mejor no era así, a lo mejor ella sufría mucho más de lo que sufro yo, en el escenario que sufro mucho, pero a pesar de todo yo creo que era, posiblemente me diría yo soy mucho más sensible de lo que tú crees, lo que pasa es que me he tenido que defender de los hombres mucho sobre todo. Qué buena reflexión. Y ya para ir terminando, cuando uno construye un personaje, algo poco o mucho se lleva de uno mismo. ¿Qué tiene esta Leonor de Aquitania de María Luisa y qué tiene María Luisa de esta Leonor de Aquitania? La rebeldía absoluta y el feminismo. El feminismo que ya no tiene sentido posiblemente, o sigue teniéndolo, porque seguimos cobrando menos las mujeres que los hombres, o sea que sí que tiene sentido que sigamos luchando, pero en ese sentido yo creo que nos parecemos muchísimo. En la rebeldía, en no dejarse dominar por los hombres, como una guerra constante con las parejas, por ejemplo, que solo tenía Leonor y eso lo tengo yo. Guerra civil divertidísima, por otra parte. Divertidísima la guerra, porque ella, al que amaba era al rey inglés con el que tuvo ocho hijos y lo amaba por la guerra que tenían entre ellos. Bueno, pues ya que te has hecho Twitter, y ya para despedir esta entrevista, si tuvieras que hacer un tuit para que la gente viniera, a pesar de lo complicado y de las circunstancias, pero que viniera a insuflarse ánimo, a ver que hay ejemplos del pasado que sirven para el presente, para escribir el futuro, ¿cuál sería ese segundo tuit de María Luisa para que la gente viniera a yo, Leonor de Aquitania? Pues que iban a aprender mucho de lo que es la mujer, de lo que es una mujer importante, iban a aprender muchísimo. Yo sé que las mujeres en general la admiran mucho, y los hombres también, lógicamente, hoy en día ya en la distancia, ¿no? Pero que van a aprender lo que es una mujer, van a saberlo, y luego hay momentos en que se van a reír mucho porque es una descarada absoluta, y otros momentos en los que se van a encoger. Van a pasar, como paso yo, de un sentimiento a otro, inmediato, además. Pues esa es la mejor de las reflexiones, porque para entender el presente hay que comprender el futuro y así escribir el pasado también, o reescribirlo. Así que, Leonor de Aquitania, María Luisa Merla, tiene Twitter, está en el teatro, qué mejor motivo para venir a verla. Muchísimas gracias. Gracias, guapo.